Buenas noches, bienvenidos a Carranza10. Hoy de nuevo no se mira al césped y se mira más a lo burocrático, aunque no relacionado de manera directa con el Cádiz Club de Fútbol. La mañana amanecía con una noticia que publicaban los compañeros del Confidencial, donde se hacían eco de un auto del juzgado de primera instancia de Cádiz, un auto referente al pleito que traen entre manos Antonio Muñoz Vera, el que fuera presidente y máximo accionista del Cádiz, con el que fuera máximo accionista del Club Amarillo, la empresa Synergy, de los recordados, no con buen recuerdo precisamente, Alessandro Gauchi y compañía. Pues bien, hay un auto notificado el pasado día 23 de septiembre de medidas cautelares, unas medidas que solicitaba Antonio Muñoz Vera, referentes a un embargo preventivo de crédito que ostentaba Antonio Muñoz respecto al Cádiz Club de Fútbol, donde, pues lógicamente hay una serie de fundamentos de derecho que recogen la operación de compraventa de las acciones al grupo italiano. Incluso en el quinto de los puntos hay una valoración realizada por el propio juez respecto a la valía de las acciones que en su momento salieron a subasta el pasado mes de diciembre de 2013. Pues bien, en ese auto el juez desestima esa pretensión que quería ejercitar Antonio Muñoz Vera y no acuerda las medidas cautelares que había solicitado el que fuera máximo accionista del Cádiz Club de Fútbol. Todo esto, lógicamente, nos estamos refiriendo a un pleito existente entre Antonio Muñoz y Synergy, del que lógicamente nada tiene que ver, entre comillas, el Cádiz Club de Fútbol, aunque sí esté en el fondo de la cuestión. Se había generado cierto revuelo, incluso se había llegado a anunciar por parte de algunos un posible retorno de Synergy a la poltrona del Cádiz Club de Fútbol, pero nada más lejos de la realidad. Minutos después, la propia web oficial de la entidad amarilla hacía una nota aclaratoria donde ese sentido daba tranquilidad a todos los cadistas. Una nota que se desarrolla en seis puntos diferentes. Uno primero donde se reconoce que el citado auto solamente se lleva a cabo entre Synergy y Antonio Muñoz. No afecta ni mucho menos ni al Cádiz ni a Locos por el balón. En el segundo punto, se recuerda que dicho auto desestima una medida cautelar solicitada por Antonio Muñoz consistente en el embargo de unos hipotéticos derechos de crédito a favor de Synergy. También en el tercer punto habla que el mencionado auto ha sido dictado en el proceso de la demanda que Antonio Muñoz presenta frente a Synergy. En el cuarto punto dice que el auto se limita a denegar un embargo preventivo solicitado por Antonio Muñoz y nada establece ni prejuzga acerca de la titularidad de las acciones que actualmente tiene Locos por el balón y que lógicamente, como menciona en el quinto, no prejuzga la legalidad o no de la subasta pública que en su día se llevó a cabo. Por todo lo anterior, en el sexto punto el Cádiz ha querido remitir un mensaje de tranquilidad a los socios y aficionados y simultáneamente ha pedido que los medios de comunicación confirmen y corroboren todas las informaciones que se publican con el fin de no convertirse en un mero instrumento de intereses privados, personales o empresariales. Pero uno de los abogados de la entidad amarilla, Diego García, también ha tenido que dar hoy el paso al frente. Ha querido también, casi de manera individual, con los diferentes medios de comunicación que lo han requerido, atender y aclarar todo lo que da de sí ese auto de medidas cautelares entre Synergy y Antonio Muñoz Vera. Estas han sido en el día de hoy las declaraciones que ha distribuido el Departamento de Comunicación del Cádiz. Bueno, pues después de leer la noticia aparecida en los medios de comunicación, tan solo desde el Cádiz podemos aclarar que nada tiene que ver el contenido de la noticia que ha aparecido en prensa con el contenido del auto que he podido leer, pues este auto tan solo se limita a desestimar una medida cautelar que ha solicitado don Antonio Muñoz Vera respecto de un hipotético crédito en favor de la mercantil Synergy Limited. Por lo tanto, yo creo que no tenemos ni locos por el balón, ni Cádiz Club de Fútbol entra en estas disputas judiciales que entre estas dos mercantiles, entre la mercantil Antonio Muñoz y Synergy, tienen tablado en el procedimiento judicial del jugado de primera instancia número uno de Cádiz. Y además, también es importante conocer que este auto que se limita a denegar unas medidas cartelares no prejuzga en nada el contenido, ni dirime nada, ni prejuzga el contenido o la decisión final de este procedimiento. Por lo tanto, tan solo podría trasladar tranquilidad a los accionados, a los abonados, a los socios del Cádiz y ser respetuoso con la decisión que, tras la práctica de pruebas y el desarrollo de todo el procedimiento, pueda dictar en su día el dictado el jugado de lo civil de Cádiz. Ahora tocará, lógicamente, esperar. Esto solo ha sido un auto de medidas cautelares. Por delante habrá algún día un juicio. Lo que está claro es que ni mucho menos se otea todavía en el horizonte. Volvemos al césped, volvemos al terreno de juego. Hoy entrenamiento del equipo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva del Rosal, donde han continuado estando con normalidad tanto Sergio Mantecón como Cristian Márquez. Ambos serían recuperados ya por Claudio Barragán tras estar ausentes en el partido ante el Marbella. Y ahora las dudas están en torno al lateral Juanjo, que acabó con sobrecarga ese partido y en el día de hoy tampoco se ha ejercitado con los integrantes de la primera plantilla. Y también pendientes de Paul Vallestel, guardameta, ahora mismo suplente de Alberto Cifuentes, que con problemas en la espalda también en las últimas horas ha estado algo aquejado de un problema en la cadera. Hoy incluso hemos visto algún que otro jugador de la cantera formando parte de ese entrenamiento que ha llevado a cabo la primera plantilla para preparar el encuentro que el próximo domingo enfrentará a las seis de la tarde al Cádiz con el Villanovense en el estadio Ramón de Carranza. Antes les mencionaba que entrenan con normalidad tanto Sergio Mantecón como Cristian Márquez. Hoy hemos hablado con Cristian, que está en ese sentido ya preparado para regresar a la titularidad, si así lo estima oportuno el técnico Claudio Barragán. La verdad que físicamente me estoy notando bien estos dos entrenamientos que llevo, de momento no tengo ninguna molestia. Bueno, la verdad que la pretemporada empecé jugando bastantes partidos y el místico medio minuto y me sentía bien en los partidos y bueno, cuando llegó el Carranza también me puso medio minuto porque Juanjo ha tenido esas lesiones que ha tenido físicamente y bueno, me ha tocado a mí jugar. Estoy contento y que siga así. Bueno, yo creo que es un equipo que estamos muy unidos, eso es muy importante. Somos un equipo que vamos todos a una, tal como lo que estoy viendo y bueno, eso hace que en el campo vayamos todos a una, que eso es importante para el equipo. Hombre, la verdad es que más exigencia, es un club bastante grande, siempre ha sido grande, entonces dentro notas más exigencia, más concentración y bueno, eso es lo que desde mi punto de vista. Sobre todo el equipo es lo que destaca, mejor en conjunto que en individualidades, pero enfrente un villanovense que está logrando buenos resultados, un equipo que incluso la pasada temporada llegó a disputar play-off de ascenso a segunda división A como cuarto clasificado, pero que pocas cosas tienen que ver con lo que sucedía hace apenas unos meses respecto a los integrantes de la plantilla. Lo único que continúa es el entrenador Julio Cobo, que en ese sentido tiene muy claros los conceptos para hacerle daño a los equipos grandes. Hay que recordar que la pasada temporada el villanovense empataba en Carranza y el villanovense ganaba en el Romero Cuerda a los amarillos en el último partido que se disputaba en el año 2014. Allí hay un par de ex-cadistas, algunos que no pueden jugar, como el caso de Zafra, cedido por los amarillos, otros que sí podrán jugar, como el delantero Juanjo, seguro que lo recuerdan cuando llegó procedente al Cádiz del Guadalajara, donde fue máximo goleador del equipo. Fue el play-off de ascenso con José González, que quedó apeado del ascenso a segunda división con el Real Madrid-Castilla y el Lugo como verdugos. Allí Juanjo habla de su retorno al Ramón de Carranza, como siempre especial. Sí, tiene plazo, tiene plazo. La verdad que sí que hemos estado trabajando mucho en la estrategia, en la jugada de balón parado y bueno, la verdad que hemos encajado algunos goles y bueno, el entrenador está incidiendo en esa pateta, así que vamos a seguir trabajando hasta lo que queda de esta semana. Sí, la verdad que sí. El jugar en el Cádiz es una situación especial, ¿no? He jugado muchos equipos, pero sí es verdad que jugar en el, sobre todo jugar en el estadio, ¿no? En Carranza es una, es una sensación diferente a jugar en otros campos y la verdad que ese recuerdo cala para siempre, ¿no? Sí, hombre, en general la temporada fue una temporada buena, ¿no? Que conseguimos, recuerdo, la primera posición de campeonato a falta de dos o tres jornadas, éramos primero matemáticamente, ¿no? Y sí es verdad que tuvimos un poco la mala suerte de encontrarnos con el club de Madrid-Castilla en el sorteo, que bueno, luego se ha demostrado, ¿no? La calidad de aquellos jugadores, ¿no? Que están prácticamente, pues todos en primera división y algunos de ellos en el Real Madrid. Y no, y bueno, luego pasamos el contrato a acepto con dificultades y sí es verdad que en la última contra el Lugo, pues hicimos un partido de vuelta bastante bueno, en el que remontamos el resultado de la ida y bueno, recuerdo el ambiente que, exactamente el ambiente que había en el Carranza, pues la verdad, un día mientras duró el partido bonito porque tuvimos el apoyo de la afición, pero sí es verdad que acabó pues con mucha pena, ¿no? No solamente los aficionados sino también los jugadores, ¿no? Que fue una pena que por penalti no se escapara el sueño del ascenso. Bueno, el partido de ida pasó algo un poco que yo creo que no estaba en lo que pensábamos que fue que empezó a llover un diluvio allí en Lugo, en la fecha en la que estábamos, en pleno junio, ¿no? Y la verdad que había un momento, yo creo, de incertidumbre de cara un poco a la alineación, ¿no? Sobre todo de algunos jugadores y bueno, la verdad que el campo había algunas zonas que estaban encharcadas y sí es verdad que quizá la alineación no estaba clara por lo que pasó a última hora, ¿no? Por eso de la lluvia. Eso es lo que recuerdo y luego, bueno, recuerdo que Lugo pudo demostrar su fútbol y que bueno, que aquel gol de Óscar al final del partido nos dio un poquito de opciones para la vuelta y casi se confirmó que tuvimos las opciones en el segundo partido, la vuelta y bueno, pues ya como acabó ya lo sabemos todo. Pues sí, la verdad que me hubiera encantado, de hecho yo creo que bastantes de los jugadores teníamos pensado continuar allí porque bueno, éramos jugadores, muchos de ellos de Quique Pina y bueno, en principio Quique Pina tenía bastante interés en comprar el paquete de acciones, lo que pasa, bueno, pues lo que pasa en las negociaciones que se adelantó un grupo de inversores italianos que conocéis vosotros que estaba allí y por eso la verdad, por esa razón fue por la que muchos de los jugadores no seguimos allí. Bueno, Quique Pina yo creo que ha demostrado en el, o está demostrando en el segundo juego una persona pues seria, ¿no? Que hace unos proyectos interesantes, no solamente aquí en España, sino sabemos que en otros, en otros clubes, o sea, en otros países también, también intervienen en otros clubes y bueno, yo creo que compagina muy bien en la visión económica que tiene con la deportiva, ¿no? Sí, la verdad que estoy contento de estar aquí, ¿no? En el día no vence, yo había estado anteriormente hace cinco o seis temporadas y bueno, la verdad que me he encontrado con prácticamente con las mismas personas que dirigían al equipo en la directiva y luego bueno, a nivel, a nivel técnico, la verdad que creo que también se están haciendo las cosas muy bien con Cobos y bueno, la verdad que estamos muy ilusionados esta temporada, obviamente sin perder de vista que nuestro objetivo es la permanencia, ¿no? Y es el primer objetivo que queremos conseguir. Pues bueno, yo creo que somos un equipo intenso, ¿no? Un equipo que tiene claro que bueno, que tenemos algunas carencias y que obviamente tenemos que quedar todos en cada jugada, ¿no? Y luego es verdad que preparamos mucho la estrategia y bueno, pues también yo creo que hay equipos y jugadores en la parcela ofensiva que también pueden hacerlo bien y bueno, yo creo que somos un equipo completo, pero bueno, sin perder sobre todo la segna identidad, que sobre todo la intensidad. Sí, la verdad que este año han sido algunos jugadores, ¿no? Los que se han marchado, bueno, el año pasado, pero luego se hizo una buena temporada con esa cuarta posición y evidentemente otros clubes que se han fijado en el villanoense y bueno, no solamente el caso de Salvi, sino otros jugadores que también hicieron una buena temporada el año pasado, pues se han recibido oferta de clubes con más potencial. Bueno, pues la verdad que poco, ¿no? Estoy siguiendo los resultados, bueno, está en buena posición, obviamente el Cádiz pues con la jornada seguro que irá mejorando y bueno, está llamado pues a quedar ahí en las primeras posiciones y bueno, en cuanto al tema más de equipo y de jugadores pues en lo que resta de semana pues nuestro entrenador nos irá dando un poco de información tanto a nivel colectivo como individual de los jugadores del Cádiz. Sí, nuestro entrenador la verdad que hace mucho un café en el contrario, ¿no? Y estudia muy bien a los contrarios y bueno, yo creo que ese trabajo de saber cómo juega al contrario cada uno de sus jugadores pues es una información que nos viene muy bien a los jugadores. Normalmente no me gusta, la verdad que siempre que pones en la situación del momento, ¿no? Pero normalmente no me gusta, pero en sí que además donde me han tratado bien, ¿no? Como es el caso del Cádiz, ¿no? Pero el Cádiz no está ni mucho menos teniendo problemas para sacar sus partidos adelante en casa. Otra cosa completamente diferente es cuando juega como visitante donde en Liga no ha tenido la fortuna de ganar, todo lo ha empatado, pero en Copa del Rey sí ha conseguido dos victorias ante Murcia y Club Deportivo Mensajero. Hoy de eso también hemos hablado con Cristian Márquez. Hombre, la verdad que, como ha dicho mi compañero, para mí llevamos una buena dinámica. Fuera de casa estamos empatando, la verdad, pero bueno, no es fácil empatar fuera de casa, sacar un punto, la verdad que es complicado. Acabamos de empezar y yo creo que la dinámica que llevamos en el equipo es bastante buena. Bueno, la verdad que los partidos que juega yo en casa hemos jugado contra rivales que van a estar arriba. El recreo va a estar arriba, Granada tiene un buen equipo, está primero, o sea que los partidos, en Marbella también son bastante fuertes. No estuve ahí en el partido, pero he visto vídeos y la verdad que son contundentes. Los partidos que hemos estado fuera son equipos que van a estar arriba que han hecho buena plantilla. A ver, la verdad es que tenemos que sacar algún punto fuera, tres puntos, porque nos iría bien sumar en casa tres y fuera tres, pero como he dicho no es fácil, es complicado. Nosotros vamos a hacer lo posible para que fuera de casa podamos sumar tres puntos, lo antes posible. Claro, a ver, nosotros en casa la verdad es que somos muy fuertes, nos tenemos que seguir siendo fuertes y bueno, si en casa podemos sumar todos los partidos, pues bien, pero como te he dicho, fuera de casa también tenemos que sumar tres puntos algún día y yo creo que pronto llegará. Sí, ya hemos comentado, ya nos han dado pinceladas y hemos estado comentando y hemos estado trabajando el lunes y miércoles. En el juego hemos estado ya como presionan, como defienden y tal y bueno, estamos llevando bien la dinámica. Será el domingo a las seis de la tarde ese partido ante el Villanovense, el lunes a partir de las diez de la noche lo podrán ver en diferido en toda la red de ocho en la provincia de Cádiz. Hoy ha hablado Dani Huiza, no suelen ser habituales las comparecencias de prensa del delantero jerezano, pero sin duda está siendo uno de los referentes del equipo cuando juegan los partidos en el Ramón de Carranza. Un gol en el primer encuentro ante el Cartagena, un taconazo que significaba una asistencia en el segundo partido ante el Algeciras y un futbolista de lo más destacado por ahora en los partidos que el equipo ha jugado en el Ramón de Carranza. Eso hace que Dani Huiza esté más que contento. La verdad que es bastante bueno, yo creo que el equipo está funcionando bien, estamos sacando los partidos de casa bien, con buenos resultados y los partidos de afuera pues estamos puntuando y yo creo que el balance de la plantilla es bastante bueno. Estoy muy contento, estoy muy feliz, vengo todos los días ilusionado por hacer las cosas bien y la verdad que estoy muy contento. ¿Vas jugando bien? No, no me sorprende porque todos mis compañeros tienen que tener su oportunidad, yo creo que me parece bien, el Miche decidió poner a Cuero y a Lolo y me parece bastante bien y lo hicieron de maravilla. Bueno, pero estamos jugando fuera de casa, no es fácil, no es fácil y puede ganar cada domingo fuera. Yo creo que esto acabó de empezar y lo más importante es que el equipo no pierde. ¿Cuál es fútbol en todos lados? No, el fútbol en todos lados, yo creo que la segunda vez siempre ha sido competitiva, siempre ha sido fuerte y yo creo que sigue igual. Pero hay dos imágenes que desde luego han marcado este inicio de temporada para Dani Huiza. El primero, lógicamente, el gol ante el Cartagena. Apenas 40 segundos duraron las dudas que podía haber en torno al delantero en el primer partido de competición liguera. El gol ante el Cartagena las disipaba de manera radical y dejaba claro que su olfato goleador continuaba estando intacto. Y lógicamente, el segundo de los detalles, el taconazo en el gol de Quique Márquez ante el Alqueciras, un detallazo de calidad de los que pocos se ven, desde luego, en segunda división B. Hoy con Huiza, precisamente, hemos hablado de cómo la afición ha cambiado respecto a su reacción para con él y cómo, lógicamente, el gol ante el Cartagena le dio mucha tranquilidad en lo personal. Esto acabó de empezar y todavía no tenemos que ir viendo cada uno. Yo creo que los pases de mis compañeros están siendo buenos y hay que esperar. Llevamos cuatro partidos, cinco. Estamos bien. Todo el mundo yo creo que lo pasa mal con esas cosas. Pero bueno, yo ya lo he olvidado. Yo ya me debo al Cádiz y a trabajar cada día e intentar detener minutos para poder disfrutar de muchos triunfos aquí. Está claro, yo he trabajado para eso, para intentar meterla y la verdad es que me salió bien y contento. La verdad es que no, pero bueno, en el fútbol pasan estas cosas. Me ha pasado a mí y estoy muy feliz aquí. No, la verdad es que no tuve mucha coña con mis amigos porque yo me despego un poquito ahora. Quiero estar tranquilo y disfrutar de mi fútbol. La verdad es que he hecho bastante igualada, pero he hecho, como te he dicho antes, he acabado de empezar. Hasta que no lleve 10, 15 horneadas no se va a ver quién va a ser los equipos que van a echar ahí arriba. Yo creo que nosotros vamos a estar. Eso es lo más importante. El Carranza, los cadistas yo creo que no nos necesitan. Ellos siempre están ahí, siempre están apoyando y esto es positivo para el equipo. Siempre llevo a la misma hora. Siempre llevo igual. Y es verdad que sigue siendo de los primeros en llegar al entrenamiento en la ciudad deportiva. Nosotros casi nos vamos, pero antes les tenemos que recordar que la próxima semana tienen una cita con nosotros. Fútbol en directo, aquí, en 8. Vive el mejor fútbol con 8. El domingo 4 de octubre, desde el Estadio Francisco Artés Carrasco, La Hoya Lorca, Cádiz Club de Fútbol. A las 17.30 la previa y a partir de las 18, el partido. Con el estilo del equipo de deportes de 8, capitaneado por José Grima. 8. La televisión de los cadistas, con la colaboración de Toyota Gamo Bahía, en el polígono Tres Caminos. Pues será el domingo 4, a las 6 de la tarde comienza el partido, en torno a las 6 menos 20. Estaremos ya en directo con la previa desde el Francisco Artés Carrasco de Lorca. Nosotros ahora nos vamos, enseguida llega el cuaderno de Bitácora, pero mañana a las 10 de la noche, cita con Carranza 10. Será la previa ya del fin de semana. No se lo pierdan. Adiós.